De abril pasado a la fecha son cinco patentes de titularidad de notarías públicas las que ha entregado la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. La primera y de nueva creación fue la 113 otorgada el 21 de junio a Miguel Pompa Corella, exsecretario de Gobierno. Dos titularidades más, de acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, se entregaron a Roberto Rubio Martínez y Vidal Valente Sidman Ríquez para dirigir las notarías 40 en Cajeme y 62 en San Luis Río, Colorado, respectivamente, el pasado 2 de julio. El 16 de julio recibió la notaría 75 en Nogales, Fernando López Miranda y la notaría 29 en Puerto Peñasco, Natalia López Frías. El abogado con patente de aspirante de notario Cuauhtémoc Benavides dijo que la asignación de notarías es una simulación en el Estado, ya que no se respeta la lista de más de 100 abogados con patente de aspirante que están a la espera de una titularidad y se entregan los cargos a los hijos o familiares de notarios salientes o bien por acuerdo previo con el titular del Ejecutivo Estatal. Renunció el papá, el papá notario, se clausuró la notaría, pero ya eso para antes de haber renunciado, pues obviamente ya hubo un acuerdo con la autoridad de que pues el hijo va a quedar. Se convoca la notaría y la dirección es el ejecutor, la dirección de notarías le habla a los a los a los probable aspirantes y le dice oye pues está pedida anotamente. Urge que en Sonora se reforme el mecanismo oficial para sustituir las titularidades en las notarías, ya que se ha convertido en una práctica ilegal y en desventaja para los profesionales capacitados y con verdadera experiencia en asuntos notariales, indicó Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados. Desde luego que es una práctica a todas luces incorrecta, ilegal, que pudiera afectar en su momento que se plantee la nulidad de esos procedimientos que concluyeron con el otorgamiento de esas nuevas patentes. Sin embargo, llama la atención que el gremio propio de los notarios, que los aspirantes a notario, que el colegio de notarios asuman una actitud tan poco digna. Para el examen de patente de aspirante no se requiere pago alguno y los requisitos para presentarlo son título, cédula, carta de residencia, certificado médico, no tener antecedentes de delitos patrimoniales, no pertenecer a las Fuerzas Armadas en Activo, entre otros. El examen de oposición para concursar por la titularidad de una notaría tiene un costo de 70 mil pesos. A mediados de 2019, el diputado Filemón Ortega Quintos presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado a fin de prohibir al titular del Poder Ejecutivo Estatal crear nuevas notarías o entregar nuevas patentes de notario, 18 meses antes de la conclusión de su mandato constitucional y hacer que los procesos para asignación de notarios sean más transparentes y apegados a legalidad. Sin embargo, dicha propuesta continúa en análisis en la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Con imágenes de Ramses Baduki, Mónica Miranda, Meganoticias.